Hoy en Los Sabores de Marcelo estamos nuevamente desde este paraíso natural en el corazón de Bogotá, el Jardín Botánico, para preparar un delicioso y rico pan. Pero no cualquier pan, un pan de arándanos con maíz dulce. Y para eso cuento con mi chef, con mi experta, Natasha Moreno. Natasha, bienvenida. Gracias. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Todo bien? Súper feliz. ¿Esto es una sofisticada pan de arándanos, maíz dulce? ¿Es así o es sencillo? Es súper sencillo. Eso no me vamos. Claro. Vamos, pues. Vamos. Vamos a hacer, ¿no? Ay, María. Aquí estamos listos ya para preparar nuestro pan de arándanos con maíz dulce. Natasha, aquí están los ingredientes. Los ingredientes. Sabe que hay un ingrediente súper importante, el más esencial de todos. Harina corona. Harina corona. Claro que sí, porque tiene una cantidad de cualidades que más adelantico se las vamos a explicar. 250 gramos de harina corona. ¿Qué más? 150 gramos de maíz dulce. Perfecto. 75 gramos de yogur, 75 gramos de queso crema, 5 gramos de polvo de hornear, 150 gramos de arándanos, 200 gramos de harina, 15 gramos de miel y tenemos una pizca de sal, 4 huevos. 200 gramos de azúcar, dijiste tú. De azúcar, sí. Ah, de azúcar. De azúcar. Sí, una pizca de sal. Una pizca de sal, 4 huevos y 200 gramos de mantequilla o margarina. Y esta miel de abeja aquí, que es un toque secreto. Son 15 o 20 gramos. Es para que el pan quede súper húmedo y delicioso. Perfecto. Entonces comencemos. Esto tiene un orden, vamos en orden. ¿Por dónde arrancamos, Natalia? Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a triturar los maicitos, lo vamos a mezclar con el líquido que tenemos en este caso, que es el yogur, y lo vamos a procesar. La idea es hacer una especie de puré. Perfecto. Que nos quede... Vamos a hacer esto que tú llamas el cremado. Sí, vamos a incorporar toda la azúcar con la mantequilla y vamos a ponerle un toque de miel para que nos dé mucha humedad. La miel es importante por eso. Entonces ya tenemos mezclada acá la azúcar. Lo que vamos a hacer es colocar los huevitos uno a uno. Falta el último huevito. El último huevito. Y ya se está agarrando otra textura, otro color. Ahora entonces vamos a adicionar queso crema. ¿Y llegó el momento de la harina? Bueno, llegó el momento de los ingredientes secos incluyendo la harina. ¿Cierto? Súper especial. Entonces harina corona, polvo de hornear y sal. Vamos a tener todos estos maicitos que estaban con el yogur y después vamos a poner los arándanos que nos va a dar un sabor con acidez. Y también un poquito de color. Y un poquito de color y se ve divertido. Mira qué bonito, ¿no es cierto? Para los niños es muy divertido el color. Listo. Vamos a colocar entonces. ¿Hay que precalentar el horno? Claro. ¿A cuánta temperatura? 160 grados centígrados o 340 grados Fahrenheit. Se precalienta y después ¿cuánto tiempo va esta mezcla al horno? Mira, si tenemos estos moldes así pequeños están 35 minutos. Si queremos unirlo en un solo molde están 50 minutos. ¿Vamos con 35? 35. Y es que ustedes saben que 35 minutos aquí en los sabores de Marcelo, ¿cómo pasan? Así, mira. Los 35 minutos pasaron. Así. Y miren la belleza. Pero hay que ponerle un toque estético, un toque artístico. Vamos a poner una lluviecita. Una lluviecita pongámosla. Una lluviecita dulce. Vamos a ponerle un poquito de azúcar impalpable para que quede súper bonito. ¿Eso es lo que llamamos azúcar pulverizada? Pulverizada. Vamos a desmoldar uno para que lo podamos probar. Desmoldemos uno. Mira, entonces lo rico también de estos moldecitos de papel es que salen intactos. Ah, mira, es que no pasa nada. No, hay que ponerles nada para que salgan fácil. Vamos entonces a partirlos. Mira los arándanos y los maizitos. Ahí. Tranquila. Ahí va. Familia Bravísimo, atención. Sandra, Jair, Mónica Molano. Bueno, hoy, lamentablemente, no hay para todos. Vamos a disfrutar otro toquecito de azúcar. Miren esta belleza. Os quita el mente para acá. Mira esta belleza. Se ve atractivo, se ve rico. Y vamos a disfrutarlo a la mesa. Querida chef, ¿te parece? Muchas gracias, claro. Vamos, pues. Familia, la mesa está servida. Esto se ve bien. Y tuvimos un ingrediente central en esta preparación, que es la harina. Y la harina corona, que cambió su imagen, pero nos sigue ofreciendo mucha experiencia. Más de 15 años de experiencia en el mercado, para que ustedes, familia, y todos nosotros sigamos preparando nuestras recetas favoritas. Harina corona, la harina de los expertos y, por supuesto, Ed de Noel. ¿Algo que agregar? ¿Qué disfrutemos? ¿Lo vamos a disfrutar? Ya. Pero antes tenemos que decir algo. Dime. Ustedes, Natasha, yo, tú, él, vosotros, nosotros, ellos, todos somos la familia. Bravísimo. Buen provecho. Gracias. Ay, Dios mío. 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 Ay, Dios mío.